La comisión recibió hoy al movimiento de trabajadores por una pensión sin AFP. Hoy estábamos recibiendo las opiniones respecto al tema de modificación, creación de un nuevo sistema de pensiones y creo que ratifica, por ejemplo, uno es la importancia del incremento a la pensión mínima. Eso fue analizado también porque es parte de las propuestas que nos planteó la iniciativa para una pensión digna sin AFP y este tema ha sido prácticamente abordado por la Asamblea Legislativa al aprobar el presupuesto, dado que el incremento a la pensión mínima de 207 a 304 dólares pues ya fue aprobado y aprovechamos el momento para recordar que cualquier obstaculización o boicota a este incremento a la pensión hay que denunciarlo porque eso ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa y que los pagos de estas pensiones comienzan entre el día 14 y el día 21 y que la población beneficiaria debe estar atenta a que le paguen el incremento. Por otro lado, hemos visto también que de nuevo el Banco Central de Reserva no asistió a la convocatoria que se le hizo a la comisión para continuar abordando sus opiniones con respecto al tema de pensiones. Es decir, seguimos trabajando en el tema de acuerdo a la programación que tenemos y nos queda muy pendiente el tema de la tasa de interés de la comisión por administración que sigue siendo un punto de discusión en la comisión.